Acto 4 Por fin nos hemos pasado El maldito acto 3 de los huevos Estamos en el acto 4 Si señor Genial Vamos allá A ver por aquí no había nada más Vamos por allá Los muggles Marcus, cuando estabas un poteo, ¿Habas aprendido algo más? Los locustos originales, los grandes, se llaman psion Ellos están en cargo Y usan a nosotros para crecer un ejército ¿Qué vamos a hacer sobre eso? Vamos a entender eso después Ahora mismo, encontrar a la mamá de Kate es nuestra prioridad Eso, eso, hay que encontrar a la gente Vamos Oh, mierda Aquí no hay nada Punto de control Eso sí que ahora vendrán enemigos O quizá uno Vamos Oh, armas Uh, granaditas, gracias Y un antes, gracias Vamos ¡Ábrete, César! ¡Es de este lado! Oh, mierda Vale Ok Camino Hay una maquinita de estas Si, ¿no? Tenemos una munición, perfecto Pues Vamos, muchachito, ven aquí Ok, ¡vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Vení, pito! ¡Vamos! ¡Más enemigos ahí delante! ¡Vamos! ¡Más enemigos! ¡Vamos! ¡Más enemigos! ¡Ahí está eso! ¡Toma! ¡Lo he bloqueado! ¡Más enemigos conmigo! ¡Oh, mierda! ¡Venga! ¡Y no viene solo! ¡Genial! ¡No me jodas! ¡Vamos! ¡Más enemigos conmigo! ¡Venga! ¡Vale! ¡Más enemigos conmigo! ¡No lo lleva! ¡No! ¡No te llevas la parte de otra vez, cabrón! ¡Ahí, ahí! ¡Venga! ¡Mórete, hijo de puta! ¡Venga! ¡Venga! ¡Está muy bien ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suéltalo! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Qué buenas! ¡Uf! ¡Qué susto! ¡Molición! ¡Muy bien! ¡Venga, fuerte! ¡Venga, fuerte! ¡Me gusta que venga corriendo así! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! No, no Por mi no vengas Hijo de puta Venga coja eso Cojela, vamos Deja de salir Quiero que te la lleve Hola du Du bicho, no metes ya Mierda Mierda Y así es el loader Toma ya Vamos Vamos, vamos El transportador de petróleo que no existe Tienes problemas De lo que me recuerdo Es una larga carrera No, no problemas reales Tenemos un camino de vuelta, ¿verdad? Oh, sí Por supuesto Vamos Vamos Aquí tampoco nos han dejado nada Vamos para arriba Este marchen no lo hemos pasado bien Vamos a por el siguiente paso A ver Aquí nada que coger Aquí tampoco Buah, como venga otro bicho de estos en habitación pequeña de estas Joder, tengo ese presentimiento Uh, no, esto es un drop shot Oh Oh, madre mía Oh ¡Mira! 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 ¡ToZY ¡ dość! ¡Vamos! ¿Que esto work? ¡Ohhh De dónde voy ha salido este? ¿Me cago en Dios? ¡Vamos! ¡Venga! ¡Dropshot! ¡Oh! ¡Dropshot! ¡A ver! ¡Ah! ¡Me he quedado sin Lancer! ¡No! ¡Pero si lo tenía cogido! ¡Vaya puta mierda! ¡Aquí! 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 ¡Vale! Oh, si Ah, me faltas mi lancer Joder, tío, he perdido el lancer, ¿en serio? Ok, James, este transportador, ¿qué tipo de forma tiene? Arco 5, y con esto, 9 Bueno, venga, por probar, ¿por qué no? Vamos a ver qué sale con el arco No, para arriba Venga, subid todos, porfa No quiero estar solito aquí, me da miedo Marcus, ¿qué haces ahí abajo, Marcus? Ahí se queda Vamos a darle una hostia abierto Eso, eso, ya sé dónde estamos Y aquí no había nada que coger tampoco, así que Ah, ya, Marcus también No, venga, vas para arriba A ver, déjate romper esas vainas A menos que haya un logro que me entere luego de que Rompe todas las vainas que te encuentres o algo Espero que no Vamos a ver Nada, nada por aquí ¡Vamos! 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 ¡Oh, no! ¡Ah, cabrón! ¡Vamos, levanta! ¡Uf! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Ah, he fallado el arco! Bueno, a ver, otra vez. ¡Me cago en tu puta madre, cabrón! ¡Venga, levanta! ¡No! ¡No! ¡Qué inútil soy, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¿En serio? ¡Coño, ya! ¡Ey, pero he perdido otras putas balas, ¿sabes? ¡Vamos esto! ¡Dios! ¡Más! ¡Vamos, estamos casi ahí! ¡No! ¡No hay que encontrar un transporte ahora! ¡Que aquí es donde estaba el del mulcher antes, ¿sabes? ¡Vuelve al transporte! ¡Uff! ¡No, pero no lo tengo muy fácil! ¡Oh, por Dios! ¡Las retomado! ¡No te las de abajo! ¡Esta chava llena viene y nos viene! ¡Oh, por Dios! ¡El Snatch he va abajo! ¡Nos debemos mantenerlo. Tengo un problema muy grave. Bueno, es que no puede estar aquí para darle a los H. No puede estar aquí dentro. Ah, mierda. Sí, sí, muerto, muerto, claro que viene. No pasa nada. Vamos a ver. No tengo balas. Así que... Voy a usar esto otra vez. Aquí está. Zajar está subiendo. Tenemos que mantenerlo hacia atrás. Vamos Vamos Wow No Vale, pero estoy molestando, y no tengo Aquí había otro creo No, me han quitado Ah, el fuego tío, no me jodas otra vez Pero si no han pasado Venga, vamos Esto va a ser otra misión imposible de estas, seguro No te apuestas Venga, quita, deja de pasar Va a pasar pesado, coño Siempre en medio A ver, con esto podemos matar algunos Oh 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 No 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 ¡Muy bien! ¡Qué jodido! ¡Qué susto este! ¡No se hubiera visto! ¡Vamos! ¡Sup! ¡Muy bien! ¡Vamos más rápido que eso! ¡Qué tiraco la puta Voltock, tío! ¡No! ¡Pero! ¡¿De dónde sale?! ¡Me cago en su puta madre! ¿De dónde ha venido este? ¡Venga! ¡Otra vez con él! ¡Ay! ¡Este se va a quedar quieto aquí! ¡Me ha venido! ¡Oh, por dios! ¡Un otro snatcher! ¡No le deje a ti! ¡Esta toda la maldita honda viene después de nosotros! ¡Sup! ¡Pero! ¡Pero! ¡Hu! ¡Fu! ¡Hu! ¡Nos en los niños! ¡No! 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 ¡Ah! Venga, si se te van mas lejos, a ver... ¡Pero tío! 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 ¡No! ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¿Qué es eso? ¡Hole! ¡No hay enemigo! ¡Hit another snatcher! ¡Don't let it get you! ¡This whole goddamn hive is coming after us! ¡No! ¡Muy bien! ¡Lo tengo! ¡Qué pesadilla de bicho, por Dios! ¡Qué pesadilla de bicho, tío! ¡Qué pesadilla de bicho, tío! ¡Qué pesadilla de bicho! ¡Qué pesadilla de bicho, tío! ¡Venga, tío! ¡Vete a tomar por culo! ¡Qué pesadilla de bicho, tío! ¡Qué pesadilla de bicho! ¡Qué pesadilla de bicho, tío! ¡Qué pesadilla de bicho! ¡Qué pesadilla de bicho, tío! ¡Qué pesadilla de bicho, tío! ¡Qué pesadilla de bicho! ¡Qué pesadilla de bicho, tío! ¡Gracias! ¡Bicho! ¡No! ¡Venga, vamos a pegar! Seguirá el bicho. ¡Gracias! Si que vivo el bicho. ¡Joder! No lo siento pero no voy a poder correr porque necesito munición urgentemente. Deja poner un no Así que Vamos, arriba Vamos, vamos para arriba A ver hay algo por aquí ahora Aquí no hay nada Por aquí Se ha cerrado A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde está? Vamos, para adelante, para adelante No hay nada Bueno, no sigo corriendo, ¿vale? Ya vendréis cuando lleguéis Just what I needed Just what I needed Nuestro transportador es sobre estas escaleras Toma Vamos Vamos de puta Vamos corriendo A ver, ¿cómo hacemos esto? No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Vamos Uh, sí No hay nada 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 ¿Quieres disparar? ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Qué es esto? ¡Vamos de lado! ¿Pero qué cojones? ¡Vamos! ¿Pero qué es esto? ¡Vamos! 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 ¡No te preocupes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Me cago en Dios! ¡Vamos! 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 ¡Yo quiero al amigo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!